Domingo de Ramo Domingo de Ramo En El Salvador En El Salvador Domingo de Ramo En El Salvador Los niños sonríen Al Hijo de Dios Al Hijo de Dios Costero a costero Derramando amor Costero a costero Derramando amor Semillas Azul Tu cielo de amor Semillas Cantar Al Señor en la Cruz Semillas eres tú Quiero ver el corazón Domingo de Ramo